Hola, yo soy Nia y os traigo algo que la verdad que tenía muchas ganas de volver a traer al canal y que me habéis pedido muchísimos, pero muchísimos de vosotros no os imagináis cuánto y he tardado un montón porque hacía muchísimo tiempo que no subí a Yandere creo que 3, 4 o incluso 5 meses que no subí a Yandere, oh Dios mío hace tanto tiempo, pero tanto tiempo chicos y la verdad quiero traer más Yandere y por esto mismo antes de continuar con este capítulo chicos os quiero decir algo muy importante si queréis que traiga más Yandere al canal darle muchísimo like a este vídeo, comentármelo en los comentarios y sobre todo darle muchísimo apoyo para que yo vea que realmente queréis que traiga Yandere e intentaré entonces en ese caso que consigamos muchísimos likes, no voy a poner reto, me gustaría que lo dierais todo, todo, todo los que realmente queráis que traiga otra vez de nuevo Yandere Simulator pues ya sabéis darle manita arriba al vídeo pues eso, hoy vamos a empezar por así decirlo desde el principio, vamos a hacerlo todos desde el principio porque la verdad que hace tanto tiempo que no juego a Yandere y hay tantas cosas que no he visto que me gustaría verlas todas ¿vale? no sé en qué actualización me quedé, si sé que han habido cambios, sé lo de la sala de ocultismo, sé lo del club de jardinería sé unas cuantas cosas porque más o menos lo he visto, pero vamos a intentarlo, verlo todo y si realmente gusta esta serie chicos de nuevo porque los otros vídeos han gustado muchísimo solamente llegué a ser creo que 7 y los 7 vídeos han gustado muchísimo así que si sigue gustando pues la traeré más seguido, cada semana, 15 días más o menos ¿vale chicos? aclarado esto vamos a empezar con la primera partida New Game vamos a darle a like, vamos a empezar creo que ahora te narraba... hombre claro está claro está ¡ah! puedes elegir si quieres ser lesbiana no lo sabía vale, esto es para editar a nuestro querido Senpai yo creo que... lo vamos a dejar... bueno, un poquito morenito no podría estar mal ¿eh? ¿qué es esto? está ahí el pelo ni... no, 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 me estoy volviendo loca yo creo que el pelo normal de Senpai es el mejor los ojos, los ojos sí quiero cambiárselos, unos ojos verdes podría estar bien o violetitas, oh violetitas, se van a quedar violeta ¿y esto qué es? ah no, sin gafas, yo al Senpai lo quiero... bueno, no, bueno, no, sin gafas sí, 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 vamos a dejarlo así vamos a dejarlo casi muy parecido a nuestro querido Kanata Senpai que si no lo sabéis yo a Senpai le llamo Kanata aunque no sé si ya tiene nombre sí, aceptamos, no sé si ya tiene nombre pero vaya eh... podemos cambiar los uniformes... ¡oh! me gusta voy a ver qué hay porque no los he visto pero me gusta este, así que se va a quedar este y de chica, el que tenemos, que para eso hice el cosplay así que nos vamos a quedar normal venga, continuamos eh... sí, queremos guardar los cambios sí, 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 queremos que nuestro Senpai tenga los ojos violetitas súper sensuales no puedo sentir nada ¿qué es esto? ah, vale, ya sé qué es esto esta es la pequeña introducción que hacen que la verdad que no es nada del otro mundo luego acaba hablando con Infochan, ¿vale? por el móvil, voy a adelantarlo chicos porque esto no es importante lo que me molaría es que en esta escena pusieran imágenes eh... o... un poco de vídeo porque quedaría muy guay voy a pasarlo aquí ok, mi Senpai oh, qué bonito vale, aquí es donde habla con... con Infochan, ¿vale? que si no lo sabéis Infochan es una... psicópata bueno, en potencia la llamo yo no es psicópata ahora pero vaya, va a decirle a otra que mate para que... ¿cómo decirlo? a ver, ella está estudiando y periodismo si no me equivoco, escritura ahora no lo tengo muy claro yo juraría que escritura y quiere escribir una novela, ¿vale? y necesita inspiración entonces se basa en Yandere en Ayano que se llama Ayano Ayandere para sacar su inspiración y la motiva que mate la gente es súper raro es súper, pero súper raro vamos a continuar vamos a empezar con el primer día lo que vamos a hacer es ver el colegio hace tanto tiempo a ver, yo vi, he visto ¿vale? uy pensaba que será uff uff ya funcionan o sea, ya ya funcionan de verdad las bragas porque si funcionan me gustan estas estas me gustan son rositas pero las fresitas pero las fresitas es que las fresitas son las fresitas seguimos teniendo nuestro senpai templo por así decirlo pero pensaba que podíamos leer los mangas pero creo que las a la noche solamente y aquí está el ordenador que tampoco podemos interactuar y aquí está el juego que tampoco podemos interactuar el cual no he jugado no he jugado el juego todavía chicos si queréis lo jugamos pero tampoco es que quiero hacer cosas pasadas porque si hago cosas pasadas pues os vais a aburrir porque ya lo habéis visto pero bueno este capítulo vamos a ver quiero ver las cosas porque yo no he visto nada y me pone Yandere no responde ahora estamos en nuestro querido colegio cuánto he echado de menos esa campana estoy viendo algo nuevo ¿y esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿de comida? ¿de drama? ¿de ocultismo? ¿de pintura? ¡ay! ¿hay de música? ¿hay un club de música? gaming que está fuera de la hoja jardinería deporte de ciencia fotografía y karate vale voy a ver voy a dar una pequeña vuelta esto es una clase esto no es nada home room vale veo que todavía siguen habiendo habitaciones sin hacer es que hace tanto tiempo de verdad si sé que esto ha cambiado y que ahora el árbol ¡ay! le estoy dando la R con una desquiciada y no es la R el árbol la han cambiado y la fuente la han cambiado confirmarme si Riso Chan que es como la llamo yo a la tetudona se puede seguir matando arcándola no ahogándola ¿por qué tiene un punto? ¡ah! aquí es donde está el ratón y si lo comemos ¿cómo se hace uno pequeño? tengo que buscar porque de verdad que no sé cómo se hace pequeño estaría súper chulo hacerse pequeño aquí está el campo han hecho súper chula la zona esta que chulada por Dios me gusta como lo han hecho es súper distinta a la otra está súper ah pero no podemos ah pero si entramos ¡ah! qué raro por Dios qué raro ¿vale? ¿y qué más cosas hay? ¿nuevas? me hago invisible bugueo el mapa bugueo el mapa me escapo vale hay dos jardinerías por lo que estoy viendo hay uno el de la derecha y el de la izquierda vamos a ver el de la izquierda que parece que hay menos gente ¿y dónde está la zona de piscina? muchos cambios muchos cambios ¿y esto qué es? ah es un laberinto ¿qué hace un laberinto aquí? no tiene sentido ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? y aquí no hay nada what the fuck what the fuck ¡ah! ¿qué es esto? pick your poverty son las revistas vale estas son las revistas para invocar luego al a los demonios o al demonio no lo sé ya os he dicho que he visto vídeos pero no tengo ni la menor idea de cómo va esto me estoy rayando no quiero coleccionar no quiero coleccionar revistas quiero ver el instituto soy nueva en este instituto soy nueva ¿dónde está la salida tío? ¿cómo me pueden hacer esto? creo que es esta la salida creo ¿y usted quién es? ¿quién es usted? ¿quién es usted? ¿quién es usted? oye, ¿por qué? ¿por qué parece un fantasma? tal ¿entraron en el club? ¿entraron en un club que no sé de qué va? creo que supongo que será atletismo porque no tiene sentido esto de aquí lo han hecho grande ¿qué hay ahí? ¿qué? ¿qué? ¿qué de fuck? ¿qué de fuck es esto? ¿Qué es lo que tú quieres? Loser, dice Oh, me han puesto Me han puesto, me han puesto las gafas Qué chulo No sé qué es esto, es el club de los pandilleros O algo, no lo sé Aquí hay otra señora de estas Y aquí está la jardinería Que la verdad que está súper chula Pero realmente podemos hacer jardinería O sea, podemos plantar cosas ¿Se puede entrar? Oh, se puede entrar Y se buguea Hay algo flotando Supongo que esto es la cosa esta Ahí está, sí, 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 venga Lo agarramos Y nos ponemos nada Ay, no podemos Vale, no podemos llevarlo en la mano Bueno, no podemos esconderlo Tenemos que llevarlo obligatoriamente en la mano Bueno, vamos a seguir dando una vueltita A ver qué vemos Y vamos a ver a Senpai Que la verdad es que todavía no ha visto a Senpai Mira que me gustaba el otro colegio Me parecía súper ¿Quién eres? ¿Quién eres? Uy, qué bonita que es 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 Mira, me posa La chiquilla me posa Ah, pudo saber quién es Eh, Sent ¿Quién es? Ah, la profesora de gimnasia Uh, tenemos profesor Yui, esto ha mejorado un montón Tenemos profesora de gimnasia Qué chulo, de verdad, chicos Mira a ver a Senpai 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 De esta mujer ¿Hola? La guardamos, la guardamos Ostras, han arreglado los peinados No, 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 no Todas me ponen la misma cara Todas me ponen la misma cara Esta señora no Me cae bien Me cae bien ¿Y esta? Jo, macho Todo el mundo me pone la misma cara Senpai Senpai ¿Tú has cambiado? Oh, qué bonito Qué sexy Qué sexy Por Dios Qué sexy No, 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 no Qué chulo ¿Cuántas cosas han cambiado En mi ausencia? Pero vamos a seguir viendo Habitaciones, chicos Voy a ver si hay algo Esta sala Esta sala Tengo que aprender a invocarlo Al señor Cómo se invoca No lo sé Me lo tenéis que decir ¿Qué es esto? Espera, espera, espera Espera, espera Tengo una daga Lo siento Lo siento Lo siento Corre, corre, corre Aquí no ha pasado nada Yo creo que no ha pasado nada No ha pasado nada Necesitaba hacerlo Se supone Se supone Por lo que he visto Es que Creo que tenía que hacer algo antes ¿Vale? Pero hay que dejar Hay que dejar los cuerpos aquí ¿Vale? Y una vez los cuerpos Ya me lo diréis en los comentarios ¿Vale? Tenéis que descuartizarlos todos Y después Y después invocas No me acuerdo No me acuerdo Tengo que mirar tutoriales Aprender cómo se hace Cómo me agacho Cómo se agachaba con las... Esto, ¿vale? Y agachado no se podía coger el cuerpo Yo recuerdo Que puedes coger los cuerpos, ¿vale? Chicos Puedes coger los cuerpos De una forma Que los cogías así Y los llevábamos en la mano ¿Vale? Y era súper chulo No sé Me gustaba muchísimo Pero bueno Vamos a dejar A las señoras aquí Ala No, no Quiero... Fuera Los vamos a dejar ahí Debería irme a cambiar Pero da igual Vamos a seguir viendo A dar una vuelta por el instituto Bueno, el colegio A ver qué vemos Si entro aquí así ¿Qué pasa, eh? Nadie me dice nada Nadie me dice nada Nadie me pegó Nadie, no No, no, no No, no Ya verás Ya verás Ahora como si no sin caso Toma Ala Me voy Me voy Que me siguen Seguro que uno me sigue Seguro que alguno me sigue Sí No 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 Sempai Lo he hecho todo Por ti Sempai Pues volvemos al colegio Volvemos al colegio Ah, no Pues volvemos a casa Y de casa vamos al colegio No sé si han hecho Creo que todavía no habrán reformado Lo que es La ciudad, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que no, que todavía por el momento No Bueno, 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 voy a ver Voy a ver una cosita, solamente quiero ver una cosita A ver si la han cambiado, a ver si sigue siendo igual Mi querida enfermera Sigue siendo igual, cariño Sigue siendo igual, hola guapa Te he echado de menos, tú me has echado de menos Opais, opais Opais, opais Oh Dios mío, cuando podamos ir a la enfermería Será increíble Hay una sala de director, si no me equivoco Aquí hay algo, uy, esto Wow, 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 que esto es La sala de profesores, faculty room Aquí están los profesores Estos super japonés, que chulo Que chulo, que chulo Que desorden tiene este señor aquí A ver si ordenamos ¿Y esto qué es? ¿Eh? No sé qué es eso Lo he cogido, pero no sé qué es Consejeri, esta es la sala del director Que está a Fiora, ¿verdad Fiora? ¿Verdad Fiora? ¿Verdad Fiora? ¿Verdad Fiora? ¿O Pais? ¿Fiora? Sí Ay, el club de cocina Ay, qué cute este club Creo que podías hacer incluso comida Y luego se sentaban He visto vídeos en los cuales se sientan Y cocinan Y qué bonito está Yandere Cómo ha evolucionado tanto Yandere Oh, Dios mío Senpai Senpai ¿Dónde estás? Momento, Senpai Senpai Aparece ¿Por qué no aparece Senpai? Esperaremos, esperaremos, esperaremos Todavía es muy temprano Uy ¿Y este señor quién es? Pobrecito No ha dormido mucho No ha dormido mucho Ah, esto solo hace ocultismo Claro, claro, claro Oh, que tiene un cascabel La chiquilla Me recuerda a mí cuando era pequeña No, bueno No es un cascabel Hola, guapa Hola, guapa Uy Me encanta que hagan estas cosas Qué chulo, qué chulo ¿Dónde está mi Senpai? Mi Senpai Senpai, cariño Te amo Te he echado de menos Tú me has echado de menos, Senpai No puedo hacer zoom ¿Por qué ya no puedo hacer zoom? Me gustaba hacer zoom Trácalo una foto Ahí está Mi precioso Senpai Que está feliz Te he echado de menos Ganata Senpai Pin, pin, pin Pues bueno chicos Hasta aquí el capítulo Estoy utilizando todos mis dotes He visto Una peli rosa Oh, que hay sala de pintura Y todo Que chulo Estoy utilizando todos Mis dotes Está sonando mi teléfono Oh Oh Hay muchas cosas Hay muchas cosas Corre Rizzo Corre Corre Estoy utilizando mis dotes Para conquistar a Senpai Y os voy a dejar ya chicos Vale Espero que os haya gustado muchísimo Pero muchísimo este vídeo Ya sabéis Darle muchísimo amor Y darme ideas Sobre todo Para que traiga más Yandere Simulator Al canal Cualquier idea Que le pasa al pelo de aquella Escalva Oh Dios mío Y el otro también es calvo Dios mío Bueno Bueno voy a dejar el capítulo chicos Espero que os haya gustado muchísimo Pero muchísimo Ya sabéis Como siempre Cualquier cosita En los comentarios Y hasta adiós Y hasta adiós Y hasta adiós